La Comisión de Albitraje de la Federación Costarricense de Fútbol definió los cuartetos arbitrales que impartirán justicia en la semifinal vuelta del torneo nacional entre el Deportivo Zapriza y Cartaginés, así como el Derediano contra la Cuelense. Para el encuentro entre Liguizas y Florences, el encargado será el también referee FIFA Juan Gabriel Calderón, vecino de Pérez Celedón. Junto a él estarán los asistentes Carlos Fernández y Erick Sánchez, así como por cuarto álbitro Carlos Salazar. Este encuentro se desarrollará este miércoles a partir de las ocho y media de la noche en el Estadio Rosabal Cordero. Juan Gabriel acumula 11 partidos como juez principal, mientras que como cuarto álbitro tiene seis. La última vez que dirige un encuentro entre Alajuelense y Herediano fue a inicios del torneo en la jornada 3. Según expresó, en otros torneos ya ha estado en semifinales y es una gran responsabilidad máxima en este segundo juego. Precisó que los partidos en estas instancias son diferentes y especiales, así como los equipos quieren llegar a una final, ellos también en el tema arbitral. Pese a que se va a jugar sin público, se sienten privilegiados de estar en las instancias, ya que muchos países en el mundo no han podido retomar.